En la Copa José Luis Fernández, temporada 2010, tiene problemas Takupi, se queda en el último, la llego a Takupi. Señorita Kurnikova con Ana Veloz por la parte de adentro y Reina de Fuego por la parte de afuera de la lucha. Por los primeros lugares, sube en él, le está quedando ahora en el cuarto, el jinete está teniendo algunos problemas. Está pasando luego Bella Traviesa, se quedó Takupi en el último lugar. El tercer domina, señorita Kurnikova con Reina de Fuego en el segundo, Ana Veloz en el tercero. Bella Traviesa para el cuarto, sube en él para el quinto, en el sexto, Tango Bonito. Y Takupi está en el último lugar aproximadamente a unos diez cuerpos de la punta. Señorita Kurnikova en lucha con Reina de Fuego por dentro, señorita Kurnikova, Reina de Fuego por fuera. Se acerca Ana Veloz y también sube en él, bien ubicada en la segunda línea. Cuando entran ya a la recta de Tracte, ve la emoción de ganar a todas estas, Takupi comienza a atropellar, pegada a la balanda. Sube en él, se viene a la punta, Reina de Fuego, ataca por la parte de afuera, está dominándoles la competencia. La llegó a Sube en él, Takupi tuvo que buscar por la parte de afuera, Takupi viene atropellando, pero está dominando Sube en él. Takupi por el centro de la cancha con fuerza, Takupi con mucha fuerza por la parte exterior. Takupi por fuera, pasillero, Takupi. Takupi, en el segundo sube en él, tercera Bella Traviesa, en el cuarto Reina de Fuego, luego Tangobolito, señorita Kurnikova, el último para la yegua Ana Veloz.